Vivimos pensando en los desafíos y cambios que nos esperan en el futuro, pero también preparándonos para ellos. Como por ejemplo, para los 24 millones de puestos de trabajo verdes que calcula la Comisión Europea que se están creando para 2030 en todo el mundo. Y es que juntos estamos haciendo lo imposible por conseguir alcanzar los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Gracias al esfuerzo de toda una sociedad que trabaja unida para que el futuro sea mejor para todos. Porque el futuro tiene mucho trabajo. Presentamos Escuela de Sostenibilidad Universidad Europea. El primer centro destinado a formar a los profesionales que liderarán la revolución de la economía verde, donde se unen educación e industria asegurando una formación de primer nivel. Una escuela que es referente para las empresas e instituciones líderes del sector, las cuales buscan aquí a sus futuros profesionales a través de acuerdos y convenios de prácticas. Con más de una década de experiencia siendo pioneros en la educación sostenible y con másteres, grados y doctorados online y presenciales en todas las áreas de conocimiento. Si tú también te imaginas un futuro mejor, Escuela de Sostenibilidad Universidad Europea. Ve más allá.